La política, ¿por qué hubo reuniones en este fin de semana? Reunión que en principio tuvieron un marco que era distinto, ¿no? Como es una misa en este caso. ¿Qué tal, Johnny? Buenos días. ¿Cómo te va? Una misa en Córdoba y estamos hablando de esta reunión de Schiaretti, de Fernández, ahí juntos en un abrazo. Correcto, reunión improvisada entre Alberto y Schiaretti. Es importante porque mirá qué foto. Ambos se necesitan. Esto fue en el medio de la misa por el fallecimiento de José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba. Te lo voy a resumir en una frase de Martín Caparrós que me gustó mucho. Fernández está armando todo su aparato para no depender de Cristina y mandarla a cuidar a sus nietos. Es un poco violenta, es un poco machista la frase, pero es un poco lo que está buscando Alberto Fernández, asegurarse una red de gobernabilidad para no depender ni de Cristina, ni de Máximo, ni de la Cámpora. Tener aliados fuertes como gobernadores, como este hombre de Córdoba que sacó un millón de votos, Schiaretti, y estar tranquilo. Pensá que la relación Alberto-Schiaretti venía muy tensa. En un momento Alberto habla con la Voz del Interior, uno de los diarios más importantes de Córdoba, y dice, no necesito de Schiaretti. Medio que se lo saca de encima. Los votos los tengo que conseguir yo. Parece que a Schiaretti le da todo lo mismo. Un país de Macri... Y por cualquier tipo de país. Sí, sí. Bueno, evidentemente después de eso tenía que suavizar esas declaraciones. Y de todas maneras, Schiaretti también en estos días tiene una situación particular. ¿Por qué? Porque Córdoba es un lugar donde ganó Cambiemos. Claro, exactamente. Córdoba es la única manchita amarilla en toda la República Argentina, aparte de Capital Federal. O sea, tenés la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, y todo lo demás pintado de azul en la República Argentina. Por lo tanto, como decís vos, Córdoba, pensá que Alberto fue cuatro veces a Córdoba en campaña. Macri fue 21 veces. Macri es el lugar donde más cómodo se siente claramente, más allá de su ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esta otra cuestión, ¿no? Ya que Schiaretti ha tenido esta reunión y también está instando a que cada cual vote como le parezca. Pero después de esta reunión y probablemente próximas, Johnny, no sé si va a quedar tan imparcial. Y más con las encuestas que siguen favoreciendo a Alberto. Schiaretti tiene una neutralidad suiza mentirosa. Le cuesta mucho. Él dice, yo no estoy en la grieta, no estoy ni con Macri ni con Alberto Fernández. Lo cierto es que en su provincia a Macri le fue muy bien, pero al mismo tiempo necesita a Alberto Fernández y va a ser el próximo presidente. A Córdoba le fue muy mal cada vez que se peleó con el presidente de turno. Le hace Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Ahora, lo que está haciendo, repito, Alberto Fernández es buscarse una red de gobernabilidad al estilo. Perotti en Santa Fe, Bordet en Entre Ríos, Uñac en San Juan, Schiaretti en Córdoba, Mansur en Tucumán. De alguna manera se blinda, habla con gobernadores, no solo gobernadores, yo te puedo decir, cuando Alberto va al Malva y dice hola Héctor, por Mañeto, cuando Alberto va y habla con Edward Prado, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, y chatea y dice, bueno, manden la plata. Lo que está haciendo Fernández es decir, bueno, si yo me llego a pelear con Cristina Kirchner, si yo me llego a pelear con la Cámpora... Que dijo que no, antes que nada había dicho que no. Sí, Johnny, esto abona, digamos, la tesis, la postura de muchos que dicen, Alberto va a ser un gobierno moderado, no va a ser un gobierno que se pelee directamente con los mercados. Lo va a intentar. Va a intentar. Yo creo que lo va a intentar. Va a tener a Cristina Evice, y va a tener a Máximo Kirchner de diputado, y va a tener a Guado de Pedro en el gabinete. O sea, va a tener al kirchnerismo. Lo que digo es, por las dudas de que el cortocircuito sea inevitable, que todos sabemos que es muy probable que eso en algún momento pase, bueno, lo que hace es, tiende a acuerdos con el radicalismo, se habla de Ricardo Alfonsín para el gabinete, sí, Ricardo Alfonsín va a ser todo un tema, incluso se habla de que puede incorporar a alguien del pro a su propio gabinete, ¿sabés quién? A ver. Emilio Monzón. Emilio Monzón que quedó... Bueno, ahí está, quedó malherido ya desde antes de las elecciones, y además viene dando señales de cercanía con el justicialismo. Exactamente. Lo que hace es esto, hablar con gente para, bueno, si me peleo con Cristina, me peleo con la cámpora, tengo gente con la cual puedo generar gobernabilidad. Y no sería el único, ¿no? El único hombre que ha estado muy cerca del gobierno de Macri, que también podría ser parte de su equipo, había dado cuenta de que ya le ha pedido un plan, ¿no? Sí. Un plan macroeconómico. Sí, estamos hablando de Carlos Melconía. Exactamente. Me parece que hay un diálogo ahí también con economistas. Otro economista que me parece no es de kirchnerista puro es Herredrado, Martín Herredrado. Melconía Herredrado no son del gusto de Cristina Kirchner. Bueno, ahí claramente tenés dos personas que también podrían integrar este selecto club de gente con la cual intenta hablar Alberto Fernández. Alberto Fernández, desde el punto de vista económico, habla con todos, con los que están más en la izquierda, los que son más alejados de los mercados, con gente que justamente los inversores los consulta permanentemente, en el caso de Melconía y Herredrado. O sea, él se manifiesta totalmente abierto a las distintas visiones económicas. Vamos a ver por cuál se define. Bueno, puedes estar cuando gobernás... Todavía tiene un tiempo, todavía tiene un periodo. Todavía tiene para pensar, pero hay que ver después por qué vertiente se vuelca. Esto no está tan claro. El tema es el contexto económico, y de acá digo, ayudo para conectarlo con el tema de Pablo, que es todo este informe de Fox, que es muy preocupante, que es con qué país se va a encontrar Alberto Fernández, con qué dólar se va a encontrar Alberto Fernández, y con qué contexto internacional. Con qué apoyo internacional, más allá de lo que ha pasado con el precio del petróleo, que subió... No, 20%. Pero eso tiene que ver con una cuestión en Arabia Saudita, un ataque... Una cuestión macroeconómica. Ahora, lo que mencionás, el tema de la cadena Fox. Una cadena en Estados Unidos, una cadena de noticias muy importante, muy afín al gobierno de Donald Trump, que en las últimas horas, Pablo, le dio con un palo a la Argentina, poniendo como título de su informe, al borde, al límite, como cerca del colapso. Exacto. Cerca del colapso, y un país cooptado por el socialismo. Muy duro. Si quieren, lo vemos, y después comentamos un poco más respecto a este informe, porque creo que hay varias lecturas para hacer respecto a cómo nos está viendo, por lo menos, una cadena internacional que es referente para los inversores. A ver. Y ahora, y luego, tenemos ya más proof que el socialismo destruye países. Destroye them. Socialismo's nuevo victim es Argentina. Este es un historia que no uno está hablando de nada más que nosotros. Este país, Argentina, en un total meltdown, su economía descendo de caos. Hay riots en la calle, económica hemorrhaging está pasando y es todo porque el informe es durísimo y me parece que en muchos casos es extremo. Sí, la palabra socialista no sé vos, pero me parece un poco exagerada para calificar a Fernández que fue cabalista en su momento. Pero yo me quiero, digamos, me quiero apartar de este tipo de visiones de si vuelve el socialismo, si vamos a ser Venezuela. Estas son opiniones. La periodista que habla es Trish Reagan que es muy reconocida, tiene más de 600.000 seguidores en redes sociales, o sea, es una persona que es escuchada en los Estados Unidos. Reitero, Fox es una cadena muy cercana a Donald Trump. Yo no creo que esta periodista haya tenido un arrebato y salga a hablar de la Argentina porque le cantó, o le pintó hablar un poquito de Argentina. Evidentemente, hay una bajada de línea que viene directamente de la Casa Blanca y creo que esto es lo más preocupante. Cómo nos está viendo el gobierno norteamericano, digamos, cómo está viendo la Casa Blanca procesos que se están desarrollando en Argentina. Porque digo, la palabra socialista que no nos gusta, pero es una palabra que usa mucho Trump para referirse a todos los países medianamente alineados con Venezuela. Recién hablaba esta periodista del pléstamo del Fondo Monetario diciendo, pero cómo, le vamos a dar otros 5.000 millones de dólares. Y esta cuestión de la vena que pone del ciudadano medio norteamericano porque dice, ojo, que la mayor cantidad de plata es plata nuestra. Esto no lo vimos recién, pero luego la periodista dice, recordemos que la plata que presta el Fondo Monetario es dinero de los contribuyentes norteamericanos. ¿Le vamos a estar dando plata a un país que abraza el socialismo, nosotros, los americanos? Y cierro con esto. Hay que remontarse al año 2001. Había en ese momento un señor llamado Paul O'Neill. ¿Quién era Paul O'Neill? Secretario del Tesoro Americano. ¿Saben lo que dijo Paul O'Neill? Los carpinteros y los plomeros de Estados Unidos no están para financiar el déficit de otros países. Igual que ahora. El mensaje era ¿por qué? Los contribuyentes norteamericanos no van a financiar el déficit de Argentina en el 2001. En ese momento era el gobierno de Bush que le soltó la mano a De La Rue, a Duala, a todo lo que vino después. Vos lo que decís es que ahora podría pasar algo parecido. Estados Unidos soltándole la mano a un eventual gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Por lo menos en esta instancia y por eso el Fondo Monetario es reacio a venir a la Argentina a revisar las metas. Ni siquiera vinieron y mucho más a desembolsar los 5.400 millones de dólares. Primero quieren ver qué hace Alberto Fernández, cuál es el rumbo económico de Alberto Fernández, ver si realmente vamos o no al socialismo como dice esta periodista o si es una fantasía y después recién van a definir. Bueno, vamos a seguir en un ratito y mientras tanto de manera próxima también un encuentro entre Eduard Prado que es el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país con Alberto. Seguimos en un ratito.